Nada, quedé en vivo Pero tu sabes que me olvidas, me olvidas de la vaina Eh, yo voy a caer en los dados, loco No por nada Ya poste, tu estas queriendo que no te al lado eh No, yo to aqui abajo ¿Eres tu? Loco, ahí al lado hay un mambo Señores, cogieron su vaina Ahí va uno mío, ahí va uno Bando Diablo, quedo otro Diablo No No va pa' ningún sitio No hay piano, si vos fuertista más te va Pasó uno por ahí, por atrás de ti, Juanre Hombre Diablo Vamos a ver Va, 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 va Están esperando que yo me quille Va, va, va Están esperando que yo me quille Sí, 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 sí No sé, pero necesito balas Cuidado, 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 que tenemos uno al lado de este edificio All right, moving up Y está arriba Sí, pero caminando a la tuya de la derecha, no se vayan a... Sí, ahí estoy, ahí estoy Sí Sí Le cogí los dados también No hay balas, no hay problema, que estamos con chimbana, loco Chimbala Mierda, loco, que susto Mira, ya está saliendo el edificio de al lado Mierda Mierda ahí Mierda ahí Bastardo Ahí está Son dos, son dos, son dos Me matamos a tumbar, loco No te apures, no te apures, pero... Mierda, bastardo Te revivieron, te revivieron Aguanta, aguanta Cuida tú, cuida tú, cuida tú Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, para arriba, patita para que te tengo Vamos, vamos, vamos para arriba, vamos para arriba Diablo, yo no tengo... 26 metros ahí 100, 100 Ata la puerta, abriu Ven, ven Ven pa'ca, ven pa'ca Mate al otro, mate al otro, mate al otro Buena, 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 buena Diablo, yo no tengo balas, yo no tengo balas, señores A ver, me ve Diablo, hay una caja de bala allá afuera ¡Oh! ¡Diablo, diablo! Cierra la puerta ¡Diablo! Bueno, papá Estoy subiendo, estoy subiendo en la galera Anda al diablo, sube, sube, sube Ya vienen pa'ca, eso va a estar ¡Diablo! ¡Diablo! Buena, 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 buena Buena, buena, buena Esto no va pa' ningún lado, Carla Ya lo dije, ya le dije Ya lo dije Play, play again, tira B Eh... Eh... Va a salir los dólares El que se llama la pierna, está caño Se ve 200 dólares Eh... Seguimos de va a pagar ¿Ustedes quieren? Dale Eh... ¿Qué ustedes quieren? ¿Qué ustedes quieren? ¿Ustedes quieren, señor? Lo que sea, loco Da como Vamos pa' Caldera, entonces Ok, lead game, lead game With party Señores, aquí estamos en Grande Liga Aquí está Juanma Y Chapo 3 Pro ¿Qué más se puede pedir? Dime Eh... Carla Gamer se suscribió Mi hermana, mire Me está quillando Usted no va a comprar su salida Con suscripciones y bits Usted no va a salir Eh... Dime ¿Cuál es que es? Espérate ¿Cómo que va a salir? Dime ahora, dime ahora, Juanma Es ese, el segundo, el segundo, el menú es Déjame a ver Dale pa' atrás Pero que Dark Quiero un saludo a todo el mundo del stream de Campeche Eh... Dale, Barrel Royale Eh... ¿Qué invito? Ah, pero que no se... De 3 De 3 Dale pa' atrás, que voy a invitar a alguien Ah, vienes, 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 vienes Sí, 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 para que se llamamos 4 ¿Cuál es tuyo? Ju, ya va Sí, hoy... Hoy está duro este stream Hoy está duro este stream Es que el Chapote está loco, de verdad Je, 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 je Uy, mi madre Oye, lo grande es Campeche Yo no iba a jugar, pues yo tengo que hacer con la vaina aquí Loco, pero yo... Loco, pero yo... Yo me mentí... Yo me mentí y dije así Y viene Chapote y me tira por... Por... por Instagram Yo mierda, vamos a darle de una, pues Esto sí fue casual, señores A Juanma, no Yo le dije A Juanma, no Yo le dije que no Si, porque Chapote a esta hora Eso es raro Chapote a esta hora A Chapote siempre le da a matarle Si, loco Porque la noche tengo poca con el hermano mío, por eso Ah, ya Yo no te veo Steam Play Yo no te veo Steam Play Yo no te veo aquí Dark Edge le manda saludos A Juanma y a Chapote Mi hermano, que lo que es Saludos, Dark, que lo que es Y le... Y le... Y le dice una vez... Una vez más que... Ian no va a salir con Carla Dice que tirando suscripción y pizza ahí, pidiendo permiso ¿Cómo va el tuyo? Dice que un permiso Dice que un permiso Yo no... Yo no apruebo... Yo no apruebo esa salida Dale, dale, ya Vamos al trío entonces Si no viene Tú me agregas, loco, a mí Tú me agregas, a mí Y después... Tú, porque yo estoy jugando Y tú estás viendo mi nickname ahí, abusador Anda, el diáñe Qué vaina con estas muchachas ¡Doni! Ahí está Carla, di que haciendo así Dique, mira, para que yo la deje salir Roberto Que lo que es, mi hermano ¡Bad Plátano! ¡Bad Plátano! ¡Uf! Qué honor Qué honor Qué honor Bad Plátano aquí En la casa En la casa Si tú quieres meterte Eres bienvenido Nos falta uno Bad Plátano ¿Quién es Carla, loco? ¿La mujer es tuya? Dime... Carla, no... Carla es mi hija aquí en Twitch ¿Vamos? ¿Por qué tú la... ¿Quieres que tú la dejes salir? Ella... Ella... Ella necesita mis permiso para que yo la deje salir, pero yo... No... Mira, eh... ¡Bad Plátano! Dime Dime si te esperamos Diablo con... ¡Bad Plátano aquí! Qué verdad que mira... De Pollux... De Pollux... De Pollux... De Pollux... Que vive en el dos mil noventa y nueve... Y nosotros en el dos mil noventa y nueve... Y nosotros en el dos mil veintidós... Ah... Ah... Hoy hay poca con... Oh sí, hoy hay poca en la noche... ¿Podcast? ¿Qué podcast? ¿El de... El de... El de Manito? ¿O el tuyo? ¿O el tuyo? No, no... Eh... 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 Oye, yo no sabía que tú daba un podcast... Dame la vaina pa... 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 Apoyar... En el canal mío todos los lunes... En la noche... En el domingo... Ah... Pero bien... Bien... ¿Y de qué hablan ahí? Eh... De la botita que también pasa la semana... De Chime... De Chime... ¿De Chime? No... Pero de cosas que pasaron en la semana del mundo gaming... Del gaming... Sí... Ah... Pero bien... Sí... Y cuando soy yo solo ahí es el Chime... Cuando soy yo solo... Que yo lo hago solo... Se llama Salteo... Ah... Ok... Ahí yo chimeando... Ah... Pero... Ya lo saben señores... El podcast... Los lunes en Chapote... Pero en el canal de Chapote... Pero... Ay... Cuánto joden... Coño... X-ray down... Big Daddy... In the house... Oh... Pero mira... Bad Plata no le dio... Banda... 100%... A Walsh... 합en... E长ologist... Tengo que tirar... No me digas eso... No me digas... Es que para compartir... Con los amigos... Déjame ver donde más Vamos a darle a ella Si ustedes se están llevando de mí Proceed to the safe zone Claro Oye, yo creo que a este juego le arreglaron algo, loco, con este off-day Claro que le tienen que arreglar Yo lo tengo como en medio o un par de cositas que no la apague Está bien, loco, tengo 200 PPS, ya, cosa ¿Aquí? Sí, loco, mira, 195, 196 Me tiré ¿La lupa era más marcada o la vamos a coger? Vamos a cogerla Vamos a cogerla, vamos a cogerla Yo no la he hecho, tú la de 80, la he conocido Ginnos Sí, yo juego a 1080 Esto es como la gente de Tropic Thunder Está un montón en el aire Eso vi Cuidado, cuidado, tiene uno otro Mira, mira, se ha metido el Vestalo Oh, fuck Tropic Thunder, compay Oh, no, 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 no No, 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 no Wow No violaron a todos, compay Pero si pierdes, te vas. ¡Sorten! ¡Bastarda! 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 ¡No voy a volver a la base! ¡Tu equipo puede aún comprar tu back si tienen el dinero! Bueno... Ya a mi me... Me dieron lo mío en la victoria. Diablo, ¿qué arma de equipo es esta? Yo no sé, pero... No me gusta. ¡Se la pusieron fácil ahí! Ese tipo nos ha movido, ¿ahora está de cerca? Por ahí mismo nos voy a caer otra vez, campeche, ¿no? Eh, no. Busco otro sitio. ¡Anda, diablo! ¡Tú estás loco! El rey de gula gula. ¡Cala! ¡Cala, deja de llover! ¡Cala, deja de llover! ¡Deja de llover! ¡Los besos! ¡Ya vete a campe! ¡Yo estoy muerto, pa! ¡Cala! 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 ¡No sé que va a comprar mi permiso! ¡Cala! 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 ¡Lutea! 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 ¡Ya encontró una muñita ahí, papá! ¡Mira esa arma! ¡Uy! ¡Ahí más o menos! ¡Cala! ¡No está! ¡No nos gustó asistir! ¡Ahí nos gustó asistir! ¡Dialos que viniste! ¡Pete even! ¡Aquí sonó una caja! ¿Se va a acabar por la ventana? Ah, tiene que estar arriba, eh. O la casa blanca. Ni de la puerta o la poesía no va a salir. Aquí hay cuarto para comprar allá. Aquí hay cuarto para comprar. Coño, que caímos en capotillos. ¿Dónde estás, chapote? Para abajo, tío. ¿Dónde está la vallita para revivir? Voy. Esa es la más cercana que hay. Esa es la más cercana. Está muy lejos todavía. ¿La puerta? ¿Usted tocó una puerta ahí abajo? Sí. Está asustado, está asustado, vámonos. Estamos los cuatro para revivir. Oye, 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 oye. Está en el techo. Sí. Está en el techo. Está en el techo. Sí, pero no están solos. Eso sonó ahí mismo. Sí, y ahí está arriba. Ah. Tú cogiste un vehículo para buscar a Campeche. No, que quédense ahí porque... Son... Son dos, no sé, o más. Que hay ahí. Joao, coja los cuartos, Joao. Que tú, tú, coja los cuartos. El tesorero, el tesorero, papá. Mira, tirando vaina ahí. Está en mi biblioteco. Espérate, espérate. O no, que si tú te estiras, yo te... Y pero ¿qué es que ellos están pelando? O sea, allá arriba no había nadie. Colusión, me puede servir agua. Ya, con discusión, iré a todas las querritas. Claro, papá. Tira, jugando. Vamos a tirar los cuatro. Y bárcalo de nuevo, Campeche, la vaina esa. Ya, está marcado, está marcado. Pro o no somos pro? Somos pro o no somos pro? Muchas gracias, Producción. Ese allí hay que cogelo, ese allí hay que cogelo. Viene camión, viene camión. Vamos tú, maldita, mate. Vamos, tú estás... Vamos, mete a fondo, eh. Seguro. Seguro. Señores, si no han seguido a Chapote, sígalo. Y a Juanma, te ve en Twitch. Viene camión ahí. Viene camión ahí, comiendo maticas. Toma ahí, coño. Se va cambiando, Serrato. Ahí, metió la maticas. Viene camión ahí, coño. Vamos, déjame morir. ¿Cómo fue que se casní? Estaba haciendo bobollito y ciego. ¡Acaño se juega! ¡Acaño se juega! ¡El carrito! ¡Aquí está! ¡Alguien se juega! ¡Alguien se juega! ¡Se corren! ¡Mierda! ¡Carla, pará, pará! ¡Se apete esto que tiene un cuarto! ¡Pero que no se hace el carrito! ¡Vámonos aquí! ¡Ni va a pasar! Esto no está looteado aquí Para que sepa, ahí hay de todo ¡Hasta cerveza en la mesa! ¡Acaño se cae aquí mismo! ¡Comprate! ¡Acaño se me da miedo! Voy a caer con Juama entonces ¡Acaño se ha caído! ¡Acaño se ha caído! ¡Tiene todo! ¡Tocan el placo! ¡Fast AR! ¡Cole esto, me siento al diablo! ¡Cole esto! 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 ¿Qué más hay por aquí? ¡Tenemos un vehículo ahí abajo, señor! ¿Oyeron? ¿Qué más hay por aquí? ¿No hay placa? ¿Qué más? No, pero yo tengo... Una caja, una caja... Aquí, aquí... ¡Ah, hay una placa! Una caja ahí abajo, ven! ¡Cole esto! ¡Cole esto! ¡Cole esto! ¡Uff! Ahora sí estamos hablando... Ok, entonces tenemos 27 segundos... Lo montaron en ese carro... En el 26... ¿A dónde? Vamos a marcar... El donde está explorado de nosotros... El que está ahí mismo en la zona... ¿No fuimos? ¿No fuimos? Claro que Judas... Y el carro... Aquí... Cogemonos, sí... ¡Oh, pero míralo! Está marcado en el mapa... Y aquí no está, míralo aquí... Mira, pero este carro está desbaratado, señores... No, no, no... Entonces, bueno... Bueno... Vamos, vamos, vamos... Yo sé manejar, yo sé manejar... Vamos por lo menos a salir... A ponernos cerca del gas... Cerca del círculo... Y dejamos ese camión... Porque nos da... Tres tiros... Y explotamos... Ah, bueno... No está tan... Dao, es verdad... Eso que tiene el aceite viejo... Y está tirando... Sí, él está... Mienta... Él está vaina... ¡Mueve, está bien! ¡Está de aquí! 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 Yo creo que... Yo creo que por aquí podemos dejarlo... ¡Vámonos por aquí a pie! ¡Sí, sí! ¡Full, full, full! ¡Vámonos por aquí! ¡P'alorado, vamos! Espérate... ¡Vámonos por aquí! ¡Vámonos por aquí! No sabemos, no sabemos... No sé... ¡Ah, está acá apagado! ¡Ay, coñazo! Pero yo tengo 30 balas, nada más... ¡Ya, casi! ¡Ahí no se lo mató el lado! ¡Ahí no se ve! ¡Ahí no está ni louteado! ¡Ahí está en la zona! ¡Vamos con el dolerado! ¡Vengan! ¡Aquí no está ni louteado! ¡Vamos con el dorado, vengan! Hay una tienda, tenemos gente cerca ya, nos prendieron el revivir. Bueno. El vehículo está desbaratado, ¿verdad? No vale la pena seguir... No, 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 vámonos. Vámonos como los chicos. ¡Bálvaro! ¿Cómo? ¿El día? ¿Te puedes hacer subir en este? Para el cool, para el cool. Ay, ay, el camión, el camión, el camión, el camión ahí. Tengan cuidado. ¿Dónde? 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 Ahí, en el mapa, míralo. Ya lo vi. Pero tranquilo, tranquilo, déjalo que se vaya, déjalo que se vaya. A la tienda. Queremos posicionarnos, yo no tengo casi balas. Vamos a loote aquí, vamos a loote aquí. Ay, coño, viene un G, tengan cuidado. Espera en la lomita. Uf, lo están tirando. ¿Quién está disparando? Yo no. Yo le estoy dando. Ah, pero... ¿A quién? Claro, dije que no cayó, le di uno solo y no cayó, que es a Bladoni, loco. Bueno, ya no lo delatamos, vamos a... ¿Dónde lo metimos, campeón? No, no estáis uno solo, eh. Vamos, yo estoy buscando balas, papá, que yo estoy... Estoy... Estoy en crisis. Hay una caja de balas por ahí. No, 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 no. Ah, por allá, aquí es. Toma, ven, 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 ven. Voy a continuar, baby. Creo que realmente. Cúbranse, cúbranse. Cúbranse, cúbranse, que a veces esos aviones... Yo no sé cómo que te... Cómo que funciona. Ey, por aquí hay un día, aquí hay gente. ¿Por dónde? Señala, en verde. ¿En dónde? En verde soy yo, ¿verdad? No, 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 yo no he cogido los cuartos, no he cogido los cuartos. Mierda. ¿Pero quién tiene los cuartos? Yo no tengo los cuartos. Yo, yo tengo los 4.000. Toma, toma, completa, 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 toma. Coño. Miren, miren, miren el mapa, miren el mapa, tenemos gente cerca. Ay, coño, sí. Ay, coño, espérate. Míralo ahí. Míralo ahí. Está dado, está dado, espérate. Cuidado, yo voy por el otro lado, chapote. Está muerto, vienen los otros dos, yo creo. Yo sabía. Veintitrés metros pa' acá, veintitrés metros. Está por aquí. Cruza la próxima. Ven, ven, cáeme atrás. Ah, se fueron. No me sale ya. Pero estaba veintitrés metros. Yo creo que se tiraron por él. ¿Qué fue? Espérate, déjame ir a la tienda, espérate Déjame ir a la tienda Guama, ojo abierto Que por aquí deben estar rondando Espérate Oh, míralo aquí ¡Está bien, doctor! ¡Content! ¡Content! ¡Fuck, fuck! ¡Diablo! Me agarraron de los dos lados ¡Mándate de ahí! ¡Mándate! ¡Hay otro, hay otro, homa! ¡La carga ha sido presentada! ¡Diablo! ¡Diablo! ¡Qué fue lo que hice! ¡Fue bueno mientras duro! Señores, si nos siguen a Bad Platano en YouTube También ¡Para que vean contenido de calidad! ¡Tíralo! Carla, tú me estás quillando Carla, tú me estás quillando Carla, tú me estás quillando ¡Pr, prr, prr, prr! ¡Qué raro, Juanma y Chapote Pro jugando a esta obra! Esto es mágico Ah Sí, están diciendo Estos son los inventos That big daddy Roberto Que sí que es Roberto Que eso es raro Eso tigre siempre tan loco allá Sí, Juanma jugando A esta hora es raro, ¿sí? Todavía hay que aprovecharlo Te puso en eso Tenemos que tirar un jalito, señores Un jalito Un día de esto Ok, vamos a hacer una cosa Si ganamos Carla puede salir Emita Con sus bits Emita Benefactor Del canal Campeche Gaming Ha ayudado con todo, señores Campeche Gaming Emita también Gracias, mi hermano Gracias, mi hermano Esto está esperando El canal de 4 vs 3 era O son O 3 de terío Estamos dando 3, ¿eh? Ey, verdad, ¿eh? Tú no pusiste el terío, por si acaso a la zona de guerra al menos que ganemos vamos a ver si vamos a un área déjame ver vamos para la playita aquí vamos para la playita ahí no hay nada de interés si si tu crees si no cambiamos a mitad de camino ustedes ven gente si si ay si caigan ahí donde esta azul donde esta azul ay mi madre ay 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 nos vinieron a buscar nos vinieron a buscar señores señores no están filteando no están filteando no están filteando ya están animados ajá fuck coño buena cuidao atras buena buena coño buena es un arma quien más quien más quien más quien más coño se se veamos podemos que es esta vaina tu equipo intentan enviéndole chabote tranquilo yo voy a un Team King aqui es par de cajas di donde mataron a chacud vamos uff arma buena arma buena que esta saliendo aquí esta dice que la nerfaron pero esta vaina es buenisima No podemos confiar mucho del área, loco. Sí, por lo menos no estamos... Diablo, yo estoy sin placas. Pero ven que yo tengo, ven. No, no, no digo yo, que me la estoy poniendo ahora. Ah, ok. Mira otra aquí. Dinero, dinero, dinero. Ok, que bien. Vale. No te estoy haciendo, ya puedo tomar a la cabeza, la de la pala. Tiene la estación de gas. Tenemos ya para... Ah, pero por ahí no me sube, loco. Ahí no. En España, hermano. Bueno, por aquí tenemos gente. Si están tirando esa vaina, por aquí hay gente. Ahí fue que yo me voy, guapo. Aquí? Bueno. ¿Dónde estarán esa gente? ¿Por qué que vamos? No sé, loco, pero por aquí hay gente. Si tiraron ese... A mí me gustaría como robarme ese vehículo, loco. Pa' están 100, pa' están 100. Pa' donde me vi el chapote, papá de los totes. El menudo, el menudo. ¡Cayendo uno! Míralo ahí. ¡Fuck! Puta arma. Ah, pero guapo. No sé, leady. Diablo, me pensé. Nooooo. Qué mali VIP. Oh! ¡Gadas! VIR Lije Ven aquí y rea vuelve a la línea frente Futuar, tuhooja tiempo Vamo a dos o no o v miljardas Ya en la derecha tú ya he conseguido Hasta hijo Nooooo Mira eso dBOQ card Y es estúpido No te pongo en tu mano si tienen el dinero. ¡Legima 2, man! ¡Legima 2, man! ¡Legima 2, man! Así le están cantando a Carla ahora. O Carla está cantando eso en su casa ahora. Loco, no hay ninguna vaina de la que uno coge, de los relojitos. Papá, ¿y tú no ves ni un relojito? Bueno, papá, déjame buscátelo. Coño. Ok, mapa. Eh, déjame ver, espérate, todavía no caigan, no caigan, no caigan, espérate. Relojito, relojito. Oh, pero quitaron los relojitos, pues. Sí, loco, no hay. Bien, la crisis de relojitos, papá. Ay, mi madre. Esos que se estaban reviviendo demasiado. La quieren poner difícil ahora. Estaban en Dubai a vacaciones. Uepa, miren, papá. Lo que hay, helicópteros. Helicóptero, helicóptero. Helicóptero, helicóptero. Bueno, no hay reloj, loco. Ya se lo llevaron, helicóptero. Qué vaina, loco. Aquí un... Nah. Versefresh. ¿Qué es lo que es? Aquí cabe uno ahora mismo. Ya que Bad Platano no quiso venir. Señor, me faltan 200 pesos. Páqueme una tienda. Ya, tengo pa' uno. Se la da en muy maduro. Que no juega Warzone. No, yo debo de tirar la caja, eh. Y llenar. Versefresh para que le dee follow a... JuanmaTV en Twitch. Y a ChapotePro en YouTube. Boom. Boom. Eso tuvo. Señores. Esto está difícil. Ya. Clip gameplay is now following. Meo. Muchas gracias, Clip. Requestando recon en mi posición. ¿Y cómo yo lo voy a salir de aquí? Eh... No, le da play again y... Y arrastra todo. Loco, yo iba a coger la caja de plaque y cogí el tal que hay y lo prendí. Ah, mira, espérate. Que quiere entrar uno. Pa' que seamos los cuatro. Soportan. Vamos a ver el final. Ven, ven entrando. Versefresh. Chapoteiro. Ven entrando. Pa' de vacileiro. Tráfico, calidad. ¿Qué dice la gente? ¿Cómo han pasado sus lunes? Dime a ver... ¿Qué es lo que? Dime a ver mi hermano. ¿Todo bien? Eh... Eh... Vamos a... Vamos a darle ya. Eh... Juanma. Tira el cuarteto ahí. Guay es de... Guay es de lo mío. Es de lo mío. Versefresh. Te he puesto ojo. ¿Qué fue a buscar a Juanma? Vamos... ¿Qué? Los golpes... translates so. No seáis de acuerdo. Vaso... ianos. Cierre ni la vida. cada uno. ¿Quién fue el que entró ahora? No, entró uno Ah, un amigo tuyo Chapote se comió un boricua Venga acá ¿Qué es lo que tú fuiste a buscar, Juanma? No, una soda, muy temprano, loco Ah, yo quería que era una cerveza No me haga eso un lunes No, no me haga eso Yo que quiero ahora una cerveza, pero... Juanma, dime Oye, oye, como te tapó ahí Mira, Campeche que equilpea toda la vaina, le voy a hacer un cuento ¿Tú sabes que... cuando... cuando el viejo viejo fue a mi casa, la verdad? ¿Cuánto? ¿El viejo tuyo? Cuando el viejo viejo fue a mi casa Ajá El enemigo se cae en el AR Ajá Y yo a mí siempre me ha gustado el trago, loco y bebé No me estás bebiendo todos los días, yo merece mentira, yo bebo toda la noche ¿Qué es lo que... Ajajajajajaja ¡Diablo! ¿Cuánto estaba diciendo la verdad? Dijiste la verdad Dijiste la verdad Ay me dijo... Sí Me dijo como que él dice, call A ti no hay quien te agarre El enemigo cae en el A.O. Chapote, por eso que él me pregunta a veces A veces me dice, ¿qué es Juanma? Eh, ¿tú está bien? Y yo le digo, diario Monstercs ¿Qué es lo que hay, mi hermano? Meo Tengo una espina sin bebé, ¿no? Antes de empezar a ver Tengo una espina Tengo una espina Tengo una espina Un soldado enemigo No me ha dado tiempo ese día de esto Eh... Táfico Un perro me mató, un perro, un vaca ¿Cómo hacer? El vaca se fue ya, el de la navidad El vaca de la navidad Te llaman el perro, cuando se ve el avance Mala influencia, ¿sí? Yo respeto los días Para ingerir alcohol ¡Vamos! 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 Eh... Bueno, podemos irnos lejos de la vaina Lejos de... Lejos de todo, vámonos lejos de todo ¿Dónde vas? Lejos de todo Donde no caiga gente Coño Estoy jarto ya Mira, puede ser... Aquí se le gusta bien Eso sí, hay que coger un carro ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Ahí, aquí, aquí Mierda, vienen gente Estoy llegado Ya me están tirando Mentira del diablo Es por todos lados que están Pueden, llegan ahí Para marcar otro Anda, al diablo Wadaf*** Motherf*** Jamblar, Lote Mira a ver Mira a ver Que me estaba tirando Ubico Nenemis Wadaf*** ¡Mierda! Fue heavy ese Fue heavy ese Fue heavy, sí No, 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 mala mía, pero yo estaba lejos de todo, loco. Ya, preso de una vez. Operación Pulpo, topa, topa, topa dentro. Operación Pulpo, topa dentro. La lucha es terminada. Ey, no te da. Ay, Carla del... Oye, que hay de bula gula. ¡Un mojito! ¿O te va a morar, amigo? ¿O te va a dar ni los meditos, amigo? Ay, co... Yo te dije, Carla, que sí ganamos. Tú tienes mi permiso. No sé, vamos a caerle aquí, a ver, en las hortalizas. Vamos a caer juntos. Vamos a caer juntos. Ustedes andan por los locos por aquí. Vamos a coger tomate. Oh, fuck. Pero no hay... Basta aquí. No... Vamos a caer. Vamos a caer. Vamos a caer atrás, ahí ya está. ¡No! Vamos a caer atrás, ahí ya está ahí, ahí ya está! ¡No, no, no! ¿Dónde están? Llegó el Mario, llegó el Mario. Los dos enemigos enviaron a Gubilay, no se luchan por un chance de redeployar Revivelo, espérate Ven, échale para acá, échale para acá Que debe haber más gente Cubre, usted cubre Ven, te voy a revivir aquí Vámonos coño Vámonos coño ¿A dónde iban? ¿A dónde iban? Hay gente de abajo, voy para allá abajo Espérate, espérate, chapote, espérate No, 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 yo lo de por atrás con un cachazo No, 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 espérate Que después... Ya sobrevivió, déjanos revivir un chip, espérate Pensar Ok, vamos ¿Por qué esta vaina me recalcó? Yo digo yo que si yo estaba cayendo del celo, caigo con un celo Ah, ok, yo creía que tú le ibas a caer a uno ahora mismo ¿Quién fue que tiró cosas ahí? Carla, otra vez, tirando No tengo bala, ¿lo vieron? Y yo tampoco Nada más tengo bala de ese chip Tirando, bits Ahorita fue un bugueo, ahorita que estaba jugando y se desapareció en la... Carla, hay que ganar para salir Vamos a tratar de ganar Va a salir con otro streamer En tiempos de coronavirus No, eso no se puede Deja la quieta Mira, y sigue tirando bits Comprando su permiso Si ganamos ya va a salir, yo creo que va a caer 3 años ahí Si ganamos, si ganamos yo le doy el permiso O sea, yo me atrevo a sabotear la misión al final Se puede Se puede Supply box, ready for pick up Check it out ¡Maldito tubo! ¡Bambú del diablo! ¡Bambú del diablo! Yo lo entretengo, entra. Entreténlo, entreténlo. Ya, estoy vivo, estoy vivo. Me estoy plaqueando. Están todavía en la marca roja. Puta mierda, nos dieron la vuelta. Diablo, rojo. Vamos los dos de una vez. De una vez, tíralo. Ahora sí me quille con el uso de esas palabras tan feas. Teteo. ¿Cómo teteo? Oye lo que escribe. Yo voy a ser muy sexy. Para no tener ese hermoso teteo. O sea, una salida sana. Cuando lo que hacemos de morir aquí, después vamos para Halo, ¿verdad? Eh... no sé, loco. ¿Qué dice el público? A ti te encanta Halo, chapote. Pero oye una cosa. Podemos cambiar... Podemos cambiar el Reverse de 4, eh. ... No hay que dar esta buena pa' hombre aquí. Pero... pero... Vamos a hacerlo al paso. Vamos a hacerlo al paso. Vamos a hacerlo al paso. Vamos, nos busquemos pleitos. Vamos a hacerlo... como yo ganaba mucho tramo el círculo no vamos en pocas palabras le voy a decir vamos a cambiar de que una salida sana oye si tú me hablas de teo no hay nada de sano exactamente y enfoque dijo eso también cala pero cala yo no la veo de que cala no 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 yo no la veo de qué vaina este teo soy él me lo dijo su perfil ella como se ve en el streaming esa no sabe de qué es claro que no de ese de ese mundo digo yo no tengo nada nada en contra de del teteo lo que me quilla es que por culpa de los teteo estamos en esta vaina que todo el mundo contagiado pero tampoco estoy en contra los teteros se están moviendo la economía del país oh está manteniendo todos los negocios se está bebiendo mucho y los hospitales llenos que es el mejor de esta vaina rodó como la esta mandando baits Eh, alguien cierrele la llave a Carla. Están listos para el lanzamiento de la zona de guerra. Vamos a ir desde acá. Puede incluir entonces el bienes. Tengo un vendido. Hay que ir allí incluso. Bueno, ya para. Pero ya para. El enemigo El enemigo El enemigo El enemigo El enemigo El enemigo Es increíble Yo no confío ustedes, yo no confío ustedes, entonces es el mal que a un lado, el que hay en otro Cogí Cogí Almano aquí mismo Esta chosa Tienen un déficit Uff Si quieres sniper Hay uno ahí No sacas el placa por si acaso, eh Ey, soporto Yo quiero hacerse rico, señores Ay, sí, 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 es verdad, es verdad, es verdad Se me estaba olvidando, pero que hay que armarse Primero para La manché, la placa, eh Voy para allá, voy para allá A lo mejor este es uno de balas Vamos a ver Voy a coger esta No, mejor esta Voy a coger la placa Cochín Cogí 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 No, pero aquí ya... Bien, bien, bien Suba, güey Esta ahí Vamos, vamos pal rico, vamos pal rico, vamos pal rico Vamos pal rico, vamos pal rico Vamos pal rico Vamos pal rico, vamos pal rico ¿A dónde? Pal rico Al rico Al rico Al rico Allá que aponte, pago Destinidad marcada. Tu enemigo fue enviado al gulag. Ellos luchan por una oportunidad de recuperarnos. ¡Fuck! ¡Noooo! Porque no atravesó el techo de paja, pero atravesó esa vaina de bambú. Manita estupidez de este juego. Ya que me mata, de cálculo. ¡Aquí me mata! ¿Dónde está? ¡Quí está! ¡Puñitos! Mira, yo estoy viendo la repetición. ¿Por qué me mataste a ese tipo? ¡No entiendo! que video ni que video, creo que tu estas mandando ahi bueno, Wama es la esperanza bueno papá, esta en una misión suicida, el Wama TV wow, entre sí abajo de una montaña, que si alguien te ve de arriba te rompen ni una vez yo confío en ti, Wama, Wama de una confianza que moría en este lado bueno tía, bacano, ¿tú crees que aquí hay gente? lo voy a ver ahorita el video, Carla, cuando termine el stream espero que sea algo positivo el stream eso esta aquí es Wama, si tu lo disparas, eso esta aquí sí ¿eh? no 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 chivo 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 Yo no sé para qué me revivieron a mí, tienen que revivir a... YEEEEEEE Gua, va a ser flip-to Se atacó el huevo Oye, aquí te llevo laggeado aquí, seguí con el huevo Vamos a comer, yo lo veo Tiene más chavo al lic. Tiene más chavo atrás, guau guau Gas es inbound, marcando nueva zona de la safe. ¿Por dónde tenemos gente? ¡Pero deje! ¡Pero deje! Ah, ok, vamos por ya. Cayó, cayó, cayó otra caja. ¿Qué fue? No, no, por eso teniendo, no está solo, no. No creo que no está por aquí. ¿Y dónde está? Aquí. Ah. Este es el trío de su cuerpo. Estamos en la zona, pero estamos muy en el orillo. O sea que tenemos que cuadrar rápido lo que vamos a hacer. Sí, déjame ver, ¿tú hiciste cuántos círculos? Ah, no, ¿verdad? Bueno. Eh... Ya pasaron los círculos que tú... Si aparece otro recon por aquí, fuera un palo. Pero vamos a buscar para revivir a este hombre. Este es el fuego, este es el fuego. ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Fuera, mierda! ¡Fuera, mierda! ¡Fuera, mierda! ¡Fuera, mierda! ¡Fuera, mierda! Me estoy flageando, sí, sí, sí. Suelta, Juanma. ¡Fuera, mierda! 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 ¿Qué hacemos? ¿Le damos un Reverse? De 4, yo soporto Reverse de 4 Para que sea más rápido Ese tipo está en el... Ese tipo está arriba en la montaña ¿Es rapero? Si No, raposo Ahora es porque yo me di cuenta que se llama Rap Es raposo eh Que rap ¿Cómo? ¿El apellido? Si, el apellido es raposo ¿Vamos a arriba? Fin Deja de sufrir Ok Tengo una pregunta que me salió en Instagram ¿Qué haría si anunciaran que un asteroide se acerca a la Tierra y nos quedan 6 meses de vida? Los leo Los leo Los leo a todos Ahí va Carla, salir con ella Pues no 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 ni 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 No �를 No No fe no Because Bueno, pila, loco, a todo el mundo Loco, si tuviera Lo que dice todo el mundo Rapá como un loco Tuviste la película de Leonardo DiCaprio De Netflix No, no la he visto Yo la vi, yo la vi Tuviste el techo del edificio Estuve todo el mundo rapando Desacatado todo el mundo Y así fue esto Y con Pipi, Bain Yo lo que yo haría, loco, también Yo ni sé lo que yo haría Oh No, yo lo haría, loco Pero esa película Esa película tiene muchas cosas Que pudieran ser verdad Ah No, 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 no. Eso sí fue un disparate, el caldera me encantaba Eso sí fue un disparate, loco, yo no sé para qué ¿Por qué lo quitaron? ¿Dónde iba? Guau, mañana voy a jugar el otro para completarte con tarjeta de eso, ¿oíste? Dale, tatón ¿Se lo ha comprado? ¡Ah, eh! ¿Estás listo de caldera ahora? Espérate para desplazarse a la zona de guerra ¿Cosa se va a comprar una de las máquinas? Que compramos, eh... Yeri ¿Ustedes compran una de las máquinas? Sí Sí ¿Y qué tal, loco? Bien, me ha gustado Parece que yo soy más de jugar en consola Pero ahora mismo, por ejemplo, yo estoy jugando en ella ¿Todo bien? ¿Dónde vamos? Ya, inicio Y con el streaming y todo Déjame ver Eh... Yo no sé, loco Yo no sé, loco Podemos ir aquí, loco Eni, you need this ¿Aquí es? ¿Aquí es clon? Una vez en el techo Viewerable Trata de caer como un reloj de aferro Ya, pero míralo ahí Va prendido en candela No hay gente ¡Es que hay gente! ¡Es que hay gente! ¡Es que hay gente! Mira, el... el giro de ellos también Esté con el loco para quedar vivo Yo que allá… El... ¿Dónde? El... Caigo otra vez ahí Yo lo voy a caer Ustedes están ahí Hay que darle apoyo Hay que darle apoyo Ya lo aquí no hay nada Ya me violaron Cuidado, cuidado Aterrizaron en el techo otra vez No me han dejado, no me han dejado armado Es vaqueroso No me han dejado armado No me han dejado armado Diablo, diablo, necesito arma Necesito arma, necesito arma Está bajando uno, está bajando uno ¡Mira aquí! Oh fuck, me da volví, espérate ¡Mira aquí! ¡Mira aquí! ¡Mira aquí! ¡Mira aquí! ¡Mira aquí! ¡Mira aquí! ¡Claro! estrés ir hacia la zona de seguro foro no ¿Qué? 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 ¿Cómo así? Quedé en vivo, quedé en vivo, quedé en vivo. Ay, Carla. ¿Qué vamos a hacer con Carla? Bueno, yo voy a aterrizarla en otro edificio, yo lo siento. Yo tengo que armarme. ¡Ah! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡Vamos, cinco! ¡Cuente conmigo ahí! ¡Hay un nuevo! ¡No, hombre! ¡No, hombre! No, por ahí no se puede caer, ¿no? ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡Qué olla, loco! ¡Se va a la puntería, loco! ¡Qué malita olla! ¡Ya! ¡No, hombre! ¡Está pal caroojo! ¡Está en vivo! ¡Está en vivo! No, no, no está cayendo a ver. F***, cabrón de mierda. ¿Eh? ¿Tú tienes el gatillo? Yo quiero Gordy. Diablo. Dale otra vez, Kool. Tenemos que caer en un lugar más tranquilo. El chat mío dice aquí, el chat dice, 30, 90, solo para millonarios como el Juama. El Juama, el Juama duro, papá. ¿Qué te pones esa tarjeta? ¿Tú estás loco? Dale para atrás, dale para atrás, que ahí se va a comer. Ah, ok. Le dio hambre. ¿Qué? ¿Qué? Dame la motivación pro. Dale, dale. Vamos a ver quién vamos invitando entonces. Ah, pero mira, podemos... Podemos decirle al chinero que nos lleve la victoria. Para ver si al fin Karl va a poder salir. Ah, coño, invité a uno ahí. Ah, bueno, pues el que entre, el que entre primero. Total, yo creo que el chinero está jugando con rompeanos. Oye, ese nombre. Sí, porque él viene y se pone que rompe orto. Y él creía que orto era vaina, un pussy. Entonces, él no investigó bien. Viene bits en gotero. Eso se llama bits en gotero. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Karl la está jodiendo, tirando billas. Ella tiró primero así 100 y después empieza a tirarlo de uno para joderme. Comprando, tratando de comprar su salida. Vamos a ver. No, parece que el chinero no viene. Dile al pana tuyo. Yo lo invité ahí, déjame ver si entra. Vamos a ver si entra. Oh, shit. No entra, no. Lo tiramos trío. No entra, espérate. Déjame ver si. Rompe orto está jugando. Ah, mire Skyview, pero Skyview Constanza. Vamos a ver si quiere venir. El que compró una máquina 3090 que venga a estrenarla con Campeche Gaming. Puede tener una 4090 y le va a dar el mismo FPS que lo da todo el mundo. Ey, no. No, claro, el FPS que lo da igual. ¿Qué pasa con el G-Sync? Con el G-Sync. Hay que tener los... Eso necesita que no la apaga o que la tarjeta se suelde. Ah, ok. No te hace vertical. Eso es cuando tú tienes una tarjeta para empujarla, ¿verdad? Yo diría que sí, porque lo que hace es que te viste el... Que se hagan como los dos cuadros, los cuadros, esos sí que... Ok. Con el apagado, a mí nunca me lo ha hecho. Ya. Déjame subir un poquito. Es que es una máquina, papá. No, es verdad. Walsh no da mucho FPS, es nada, loco. Yo creo que está muy optimizado, eh. Haylo, sí, da mucho. Haylo, Apex da mucho, da mucho. Pogito, esos juegos... Ve acá, yo no sé si yo en Play 5 llegué a poner Apex en 120 porque no lo sentí como igual. Carla Gamer. Lloviendo los beats y haciendo host de Campeche Gaming. Y sigue tratando. Sí, sí, es verdad. Déjame, déjame, tírate, loco, porque yo no estoy... Vamos a ver... Coño, qué vaina. Vamos entonces, no solo tres señoras, seguí con el Reverse, pero es de tres. Vamos a darle. Reverse Resurgence Trio. Ahí está. El Juanma, papá. Hostiando Campeche Gaming. Oh, Dios mío. ¿Cómo se han portado hoy? Gracias, gracias, mi hermano. Dale, papá, vamos a ver. Lo que te dice. Bueno, Carla dijo algo los otros días que me hizo pensar ya lo contrario. ¿Tú te acuerdas cuando estábamos viendo la tipa de esa pelirroja que la han visto y micrófono? Ah, eh, 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 cuidado, cuidado. Carla dijo que ella lo haría. Que, que, que ella lo haría. ¿Tú sabes que esa tipa en un mes se buscó un millón de dólares en OnlyFans? Yo, yo, en OnlyFans y en Twitch, loco. ¿Recuerdas a esa tipa durmiendo gana dinero, loco? Sí. Durmiendo. Claro. Así ella saca una nalguita, pa, arropadita, nada más los pies y los brazos. Y deja la nalguita afuera. Y ahí están la balsa de enfermo, 19.000 enfermos, vaina así. Esperando que ella se despierta. Y ella pone, di que, la alarma va a sonar a tal hora. Y ahí están los tigres esperando, normal. Cuando se levanta, dice, ah, me voy a bañar. Me voy a bañar y pone una piscinita inflable. Y se pone un traje de baño. Y se baña ahí, más cuarto. Ella hay mucho que, que, cuando tú donas, suena una baña pa' despertar. Entonces, la gente empieza a donarlo pa' despertarlo de verdad. Sí, pero pa' despertarla, yo creo que, sí, pero hay que poner una cifra, eh, bien fuerte pa' tu despertarla. No es de que, no es de que, no es de que, no es de que, que tú le vas a tirar, de que, de que, de que mil bits y ella se va a despertar, ¿no? No, no, tú sabes, no. Es una suma fuerte. Un chipero de eso, un chipero. Un chipero. Exacto, que no hay que caer hasta los cuartos. Exactamente. Que déjame despertar, esta pendeja. Pero la tipa es un genio. Pues estoy todo, la tipa es un genio. Porque, que, porque, que, man, o sea, se pone a la vez su micrófono y pone la camarita del conejo cuando ella está durmiendo. O sea, gana su cuarto. Yo no sé, loco, pero la tipa está ganando mil y cuartos. Pila. O sea, literalmente. En su casa, tranquila. Si está aguantando mambo. Normal. Y uno cogiendo lucha. Ponte a la vez, micrófono, chapote. No te voy a poner el imá... Ponte a la vez, micrófono, chapote. They're gonna be dropping into the A.O. El diablo. El tipo tiene una pistola, loco, que le damos un clic, salen. Cuenta mi bala. El diablo, mira, esta gente. Tenemos que estar en el trato. Time to kick this off. Después de salir hace rato. Salimos. Vamos, vamos a caer por aquí donde no hay Sí, 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 por ahí Coño, pero... Mierda, mierda, me violaron el Trelos Sobre la Pocma D calidad Veanlo ah, van bajando, van bajando Mira, mira, mira lo ahi, ahí coño ¡Gablo! ¡Maldita pistolita de mierda! La última en tu equipo, es el trabajo ¡No, no, 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 no ¡Maldita, ahí te gusta! ¡Padafuyka! ¡A la Hel acabando, yo! ¡Astó! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Aquí no hay arma, loco Coño, quiero Están armados, están armados Lo bajé, lo bajé Espérate Ah, pero mira el otro Hero of the day Oh, espérate Oh, espérate Oh, yeah Murieron, oh, f**k Venga, venga el próximo Hay, coño, que susto No me quede, me quede, coño Enemy UAV, overhead Ahí viene la vaina, la vaina Cayan abajo, eh Cayeron ahí Caímos abajo, caímos abajo, caímos abajo Venga, venga Mierda, mira uno atrás Atrás de mí Pero déjalo, 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 déjalo Vamos a coger posición Vamos a coger posición Tengo gente aquí Tengo gente aquí Tengo gente aquí Ah, profirió morir Ah, proferió morir Hay gente ahí Hay gente ahí Ocho la caña de Lona Tire, loco, la aceita. Le dimos un poquito ahí. Muy bien. Henry. Qué campero, loco. Diablo, loco. El tigre salió de esa escalera como, hello, motherfucker. Tíralo otra vez si tú quieres. Tengo que salvarlo. O si tienes. Ya, yo invité el pan ahí que me estaba invitando. Ahora se almola el titín con esa escalera, loco. Diablo. Sí, loco. Yo tengo que jugar a cero ya. Me voy a convertirse allí en blue y no quería. Déjame configurarlo, espérate. Oye, di que andré al teclado, di que prendiendo el hack. Pues yo te iba invitado, ¿no? Yo me tengo conectado, ¿cómo tú estás? Oh, bueno, aquí. Wow, Carla. Carla. Henry va veniendo, loco, ¿no? Ay, Dios mío. Él me está invitando, él me está invitando a mí. Es que yo creo que él está jugando por otro lado también, entonces... Ahora sí, otro Henry. ¿Qué es lo que es, mi hermano? ¿Qué es lo que es? Dime a ver, estamos jugando con Campeche Gaming, papá. Ahí con... Con Chapote, bro. ¡Timplea, algo fuera! ¡Timplea, algo fuera! ¡Oh! Espérate, pero por lo menos... No sé. Dice lo más bonito. ¡Diablo! Ok, ¿quién entró ahora? ¿Qué fue? ¿Cuál es que se va a quedar, Henry? Cinco. Eh, 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 eh. ¡Esteamplay! Eh... Eh... Henry estaba... Él tenía su ticket ya. ¡Oh! ¿Y qué fue? ¿Estaba y no me sacó? Yo estaba... Yo estaba en Dubai con Juan, mataba en todo... ¡Mira, Steamplay ahora! ¡Esteamplay ahora el Paralideal! ¡Esteamman está sacando! ¡Porque cambiaron de Paralideal! ¡Esteamplay el Paralideal! ¡Esteamplay! ¡Esteamplay, déjalo jugar a ellos, que ellos son del Coro! Tienes que salir, te loco. ¡Esteamplay! ¡Por favor, Steamplay! ¿Puedes cooperar? ¿Puedes cooperar? ¿Qué es amor? No me ayúdame 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 Ey, yo no soy el líder, ¿qué pasó? ¿Quién el líder? Yo no voy a hacer de maldad, te voy a quedar afuera así Diablo, loco, enserio Nada más hay que salir del pari Y como yo salgo del pari, yo mismo me olvida Invítame Así no, The Magog, Steamplay, Logo ¿Por qué tú te quedas ahí? Diablo Una abanía supersónica, eh Ahora sí, no pido Ya se fue ¿Qué sientes, Henry? Dime que chaboye, tengo como un año que no juego contigo Yo no lo escucho a Henry Henry no está aquí ¿Y Henry está ahí? Ahí está, yo no lo veo Ahí está, yo no lo veo, Logo Henry, ¿me oye? No está, yo creo Ahora sí Bálvaro ¿Qué oye, Henry? Sí Capo, tipo que me sale como que él está ahí caminando Pero no sale en el pari No me sale ¿Tú lo veas a él? Sí, ah, 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 ah Sí No estás en el rap ¿Tú eres el que sale? ¿Tú no lo veo? Sí Ya, ahora sí Estaba bugeado, Logo No, él no está Ahora no lo veo Sí, míralo ahí, estaba bugeado, Logo ¡Eh, Henry! Sí El campo decía, ¿ahora tú lo veías a Henry? Sí Creo que es Henry ¿Está hablando, no? Creo que... ah, no fue Chapote entonces No, él no está hablando, no Ah, pero él está ahí, sí, ahora sí, Henry Sí Ahora sí, ya ¿Qué hablo? Yo no lo escuché Y él dijo, dímelo ahora 1720 Está hablando, ¿no? Sí, está hablando, ¿no? Eh, sin comunicación no hay nada Sí, tú estás hablando, Henry ¡Ah! 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 Yo está hablando ¡Ah! 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 De lo tiempo a nosotros, Juanma! Digo, yo no sé No sé si habló ahorita, loco ¿Es por el disco el que habló? Vamos al plomo Porque vamos a ganar RICO CHE Oh no, yo soy ¡No estoy compadre! ¡No estoy compadre! Coyира ¡Niesta videoclipí! ¡Niesta videoclip! REVERSE He hecho el anti-chiss porque a mi no me embaneaba, esa bola no sirve ¿Tú eres chissas? Debemos ganar Estás viendo que yo estoy batando un o dos si fuera chissas y tuviera 20 kilos No te iba a decir porque si estás haciendo chissas y estás perdiendo, entonces, tenemos problemas Si 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 Enemies La chill La chill La Ella El 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 ¡Adiós, bro Willy! ¿Dónde vas tú también? ¡Estoy en fuego! ¡Estoy en fuego, madre! ¡Estoy en fuego, madre! ¡Estoy en fuego, madre! ¡Hay vacaciones para recalcar esta vaina! ¡Ey! ¡Hostiles se caen en la zona! ¡Cuáles son los cielos! ¡Bien, eso es suficiente! ¡Ahora lo hacemos de verdad! ¡Ok! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ey! ¡Suscríbete! Voy a ver, Carla. Voy a ver. Depende. Dime. Vamos a ver. Vamos a darle para... Para el culito del mapa. Es que cae en el techo. ¡Bip bam! ¡Mira, mira allá hay gente! ¡Oh, f**k, f**k! ¡Ah, no hay luego! ¡O, f**k! ¡Ah, no hay ahí! ¡F**k! ¡Y, f**k! ¡Gol! ¡Oh, f**k! ¡F**k! 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 ¡BATANLE! ¡VÓN ER Trygo! En un punto de vista, no lo puedo matarle Espérate Bien, 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 bien Yo creo que entró uno por ahí, ¿eh? Va a salir el mao, viene para acá el mao Pero conmigo no No con papá, no Papá, con papá No, apáxate al lugar en el local Sí, culo. ¿Y el papá de Carla? Nunca ¡Fue el papá de Carla! Diablo, me mataron abajo, bro Willy. Tengan cuidado. Vení una mejor arma. Buena, buena, buena. Voy para allá, voy para allá. Voy para allá. Diablo. No. Coño, qué susto. No, soy yo, soy yo. Viene gente. Hay otro, ¿lo están oyendo? Ajá. Ah, fue el gozo, yo creo. Chaput. Eh, la caja... Oh, f**k, 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 f**k. Suban todo, suban todo, coño. Bro, Willy de diablo. Uy, ¿quién me ha taggeo? Voy para allá, voy para allá. Ahí robó a quién es. Coño. Cayó otro. No hay bala aquí. Marcaga todo, el maldito robó ese. Coño, qué vaina. Eh, ¿qué tú crees si nos vamos por dentro? Eh, va a meternos ya en el círculo. Es por dentro, sí. Buena idea. Pues a meternos en el círculo. Vamos a ver, déjame tirar una cojeta que tira de lejos. Vamos a ver. A ese edificio. A cruzar ese edificio. A la tienda de aquí atrás. Esperéis, pues. Esperéis, pues. En el segundo piso, eh. A la tienda, señores. A la tienda. ¿Qué vamos a comprar? Hay gente conmigo aquí. Sí, es verdad. Vamos a aprovechar esa tienda. ¿Cuál? El de la tienda de... El de la tienda de... Ah, sí, sí, sí. No da tempo, no da tiempo. Coño. Mira lo cuánto, mira lo cuánto, mira lo cuánto. 200 pesos ahí. Ven, ven, ven. Coño. Tiene que venir por aquí. Coño, viene rápido esta vaina. Viene rápido. Viene rápido, vámonos. Déjalo, déjalo, tira hoy. Mierda, hay que irse, hay que irse. Hay que irse, hay que irse. Voy pa'l detrás de mí. Mierda, esto sí viene rápido, loco. Corran, 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 corran. Vamos por fuera, vamos por fuera. Hay gente aquí, aquí más. Hay gente aquí, loco. Cuidado que hay gente. Ey, vamos por el loadout. Loadout de una vez. Míralo aquí. Oh, shit, viene muy rápido. Deja, lo deja, lo deja. Deja, lo deja, lo deja. Revivió, revivió. Vale. Coge esa vaina, venga. La máscara, venga. Vamos a coger esta vaina, coño. Ok. Vamos a coger esta vaina, coño. Donde, donde, donde? ande. Gui, queía, descostoso. Cientés a ir. Está máscara. Buena. El universo mantenía la vaina. Cuento. Cu andere, está máscara. Venga, sale, sale. La replied, está la vaina. ¡No puedo decir que no puedo seguir el enemigo! ¡Vamos de esta lado! ¿Qué es el mundo tranquilo? Yo sé que es el mejor de esta base, eh? ¡Vamos a rotarle, señores! ¡Oh! ¡F***! ¡De ahí! ¡De ahí! ¡De ahí! ¡De ahí! ¡De ahí! ¡Ten cuidado! ¡Cúbrete, Juanma! ¡Cúbrete! ¡Cúbrete, cúbrete! ¡Cúbrete, cúbrete! ¡No, no hay ventana! ¡Vamos a seguir, vamos a seguir! ¡Ellos tienen la ventaja! ¡Voy palona, voy palona! ¡Vamos pa' acá, vamos pa' acá! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos para el Chapote! ¡Vamos para el Chapote! ¡Cúñe! ¡Ahí viene a matar uno! ¡Ahí viene a matar uno! ¡Vamos a matar uno! ¡Buena, coño! ¡Yo me tiré! Yo creí que venía... ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Señores! ¡Vamos pa' acá! ¡Para este edificio! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Nora, venga! ¡Para el Spielberg! Almen se deba de ahí. De esta forma, moviéndolo. F***ing Waypoint Coordination. Hay la armadura de aquí. Vamos a seguir, vamos a seguir por aquí adentro. Versace, 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 Versace. Versace, Versace. Ok, ok, ok. Estamos dentro de un círculo. ¡Miren el mueble! Ok. Si yo voy adelante. La sorpresa es menos. Dejen acamparse adelante, ¿vale? Está bien todo esto. No, 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 no. ¡Caje bala por ahí! ¡La tiene! ¡La tiene! ¡La tiene! ¡La tiene! ¡La tiene por el suicidio! ¡Déjala porque habíamos cogido llevarlo! ¡Estamos cundidos de bala! ¡En poco a quedarse! ¡Tengo otra de campo hecho, loco! Ok, ok. ¿Vamos a subir el techo? Si, vamos al techo, vamos al techo. Voy adelante, voy adelante, voy adelante. Espérense, espérense, espérense. La verdad es que está abriendo la policía de Mayor Domo. Ok. No, este techo está... No me gusta este techo. Ven para acá, campeche. Vamos por aquí, ven. Vámonos por este techo. Este está mejor. Otra caja de bala aquí. ¡Vamos a subir para el techo, loco! Sí, vamos a subir para el techo, loco. Sí, vamos a subir para el techo, si se puede. ¿Por dónde subieron ustedes? Hay que cuidarse de la izquierda. Hay un FireCell, comprese el Revive. Vamos para la tienda, comprese el Revive. ¿Qué tal FireCell? Diablo, ¿qué tal? Aquí hay la tienda, aquí abajo. ¡Venga, aquí tengo dos! ¡Ah, mira, hay otra tienda ahí! ¡F***! Hay un FireCell en contra. Cómprate esto, compre esto. ¿Qué tal? Tienes un FireCell en contra del E.A.O. ¡Tienes un FireCell en contra del E.A.O.? Va, me va a sobrar uno, puta mierda Diablo, ah no, es un clúster Vamos Si, vamos a voltear por el mal Puta mierda Ya, aquí tiro el clúster, bien Buenísima Podemos adelantar, podemos adelantar Podemos adelantar, aprovechen ahora Anda, diablo, repotieron, repotieron Venga, patame, patame No te vayas lejos para enfrentarlos o tire, cuando vayas subiendo Déjenme ir adelante, que tengo el escudo, espérate Tiren vaina aquí, tiran vaina Mira, mira, están ahí, están ahí Tiren, un amigo y yo, en la frente Tenemos dos allá Si quieren vengan conmigo, les caemos Tenemos otros por aquí, otros por aquí No están tratando, no están tratando Voy para allá, voy para allá, voy para allá. Coño, me cago en la mierda. Rolando, un arma por aquí. Seguimos en el fuego. Tengan cuidado, que nos van a mirar. SMG, hombre. Están buscando el target. Venían dos por aquí, nos pueden mirar, eh. Por aquí nos pueden mirar. Yo estoy chequeando de aquí arriba. Vamos a agarrar así, sorpresa, ¿no? Diablo, yo no compro una máscara de idiota. Eh... ¿Cómo van por ahí? Diablo, plomo, coño. Tira el I.B., tira el I.B. ¡Túbalo, túbalo, túbalo! Lo tiré, lo tiré. Mira, tenemos otro por abajo. Es que está aquí. Yo he marcado nuestro destino. He cambiado mi mente. Tiene un montón de mentiras. Mira, mira, mira. Cruzó. ¿Qué estáis en la área? ¿Qué estáis? ¿De dónde? De la mentira del diablo. De allá, de donde estábamos tirados. UAB está siendo destruido. No, no, no. No, no, no. Tiene uno atrás, tenemos uno atrás. Tenemos uno atrás, señores. No, no va a virar. No va a virar. Oye, lo maté, Capelje. Ah, ok. Señores. Bien, entonces. Tenemos que avanzar, porque ellos están dentro del círculo, señores. Lamentablemente. Vamos a avanzar por aquí. Vamos, vamos, tírense por aquí. Por aquí, señores. Por aquí. Bien, vamos, tírense por aquí. Granada. Ya, tenemos la zona, tenemos la zona. Esperen a nosotros. Ok, no te quiesa ya. Ahí está la joder. Necesito, necesito llegar, necesito llegar. Mierda. No llegué. F***. Lo activo, lo activo, lo activo, lo activo. Resuelvan, resuelvan. La damos, la damos, la damos. Ganamos, ganamos, ganamos. Resuelvan, resuelvan. Bálvaro, no. Carla va a salir. No, Carla va a salir. No, Carla va a salir, loco. What the f***. Buenísima, señores. Buenísima. Yo me embrujé con el último ahí que estaba en el círculo. Pero quede vivo, al final quede vivo, quede de pie. Gracias a ustedes. El Juanma, papá. Chapote Pro. Henry Rapa. Yo soy Tapo, pero lo que yo... Capo es Gaby. Ya, bro. Ya, Chapote, tuviste que traer a Henry. Fue buenísimo. Ya, ni modo. Ya, dime mi palabra. Ya, Carla tiene mi permiso ya, porque qué voy a hacer. Ganamos. Buenas noches, que te vaya bien. Pero no esta noche, que ya va a salir. ¿Cuándo es que tú vas a salir, Carla? Es que ahora... No, pero está loca. Aunque ahora es mejor, porque hoy es lunes y hay menos gente en la calle. Di qué, porque ya no le paran a eso. Campeche, voy a dejar a hijo mío jugando, oíste. Tato. Oíste, Campeche. Tato. No, no, es para yo resolver algo aquí. Ah, bueno. Porque yo más o menos lo debo sobre. Chame quién eres tú, Iván. Él te ha visto. Ah, me ha visto ya. Hola, Campeche. Ey, ¿qué tal? Yo había... Yo había visto tus streams. Ah, ¿estás viendo mis streams? Bien, muy bueno. Bueno, qué bueno, qué bueno. Acabamos de ganar una ahora con tu papá. No sé, yo estaba al lado de él. Ah, ¿tú pensaste que iba a perder carne? Ah, ¿qué tal? Bien. Sí, 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 sí. No voy a... No voy a... Que bueno, me dejaronlo. El baigón, el baigón. El baigón. El baigón. El baigón. Canberche no. Canberche mejor que yo, pero no. Si se mejor que tú, esta porra. No, no, no señores. Es que la gente con que yo juego todos los días. Me ha puesto así. Pero yo no juego tan bien. No, yo soy malo. Ayer antes yo jugué lo que por partir de Madrid y el kill. Que pregúntela a Juanma que te... No puedes ver lo que te voy a hacer lo que le chan en todo. Dice. No puedes ver lo que te voy a hacer lo que le chan en todo. No puedes ver lo que le chan en todo. No puedes ver lo que le chan en todo. No puedes ver lo que le chan en todo. Te gané unos pa' uno que te pido en el contra. Te lo chan en todo. Pero, muchachos, eso fue... Eso fue de hace meses ya. Hay que hacer otro. Ah, ah, que... Ah, que tú lo hiciste ahí ahí. Ah, que fue ok. Te he probado. Ahora. No, 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 no. No, no. Poco, tú no fuiste para el polka de baile, no era hoy? Al polka de aquí. Ahí se me dio. Bueno, ahí se me quiebra. Ya, jugando ahí. A qué otro caso. Es que no se me ha ido a palicio. Por favor, aquí es un cariño. Me voy a tener ese gente, y pues, Y lo que yo soy. Vamos a darle ¿Quién está aquí también? Sí, aquí ¿Quién está, guapante tú o tu papá? El yo te he... El viene de una vez, el viene de una vez Vamos No se te hagan, no se te hagan No se te hagan, no se te hagan No se te hagan, no se te hagan No se te hagan Oh, shit Me jodí, me jodí Mira como huyó esa... Mira un cluster Un cluster de día ahora Fuck, fuck, fuck No me atrevo a salir Oh, fuck Ya me jodí Yo voy a matar a ese tigre Yo lo voy a matar Ay No Yo lo voy a matar Diablo, es que él está escondido Oh, shit Ah, fuck No Ah, fuck Oh Diablo, tuve que coger el sniper No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no reas Oh, God, care Ó, stop Kij seis, ahí que me he Señores, yo Le di pa matá' ee, ee, ee ed, y наш Déjame caer en este lugar. Coño, que susto. Y era un sniper, estaba ahí. Ni disparo. Ni disparo. Porquería loco. Dale. Un jugadito temprano. Señority. No, Henry, pero me voy a dejar que yo lo gaste, Henry. Henry, me voy a dejar que yo lo gaste. Ah, fuck. Fuck, diablo. Voy para allá abajo, voy para allá abajo, como un reloj de a peso Buena, buena No jodimos, nos jodimos, nos jodimos, nos jodimos, dame el redime rápido Tengo un helicóptero arriba, loco Eric, caí aquí en la carpa No, me hicimos que me den beats, pero tú ya me has apoyado de otra manera Que entiendo que no es necesario que tú me mandes beats El apoyo tuyo ha sido más grande que eso I lo llevo, la carpa Lo que he pensado es que no se ha dejado de trabajar No, no me voy para la carpa No, no me voy para las Chodras, no me voy para las Chodras Estimulado, la company relocado No, déjame esperar, déjame esperar a ustedes Tranquilito Ya salí, no, mentira, salí, ¿quién fue? Nadie, ¿de qué vas a sentirme? ¿Qué es lo que me hagan con esto? ¿Qué es lo que me hagan con esto? ¿Qué es lo que me hagan con esto? Yo soy yo, estoy escuchando a gente Es como escuchando gente allá abajo Mierda, encontré un par de moñas, anda al diablo Me tiré para adentro Wow, hasta en el baño encontré una moña Hey Oh shit Yo creo que estoy en el baño Yo qué sé Hay gente abajo, aquí abajo hay gente Yo tengo un airstrike también Ah, pero que entramos a la cárcel, ¿no? Tengo caje balas ¿A la cárcel o a la victoria? Oh, sí A la cárcel modelo de Najayo ... a la cárcel modelo de Najayo ... con esta mejor ¿Qué haces? ¿Usted está en el baño? ¿Estamos en la cárcel? ¿Dónde estás? Oye, ¿no, loco? Miren esta arma tengo contacto aquí se ve a la zona, vean los cielos los enemigos están en la zona más bombas se ve, se ve a la zona los enemigos están en la zona y yo cojiendolo es aqui en la puerta viste fue a ti porque aqui no me dio yo no escucho a henry todavia diablo tambien que yo estaba aqui esta tirando a henry esta cayendo uno donde es dejame ver no voy a caer con ustedes porque cuidado que hay gente alla adentro señores hay gente alla abajo el target de bautista esta arriba vamos a hacerlo hay gente bajo nosotros si 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 de lo que me metaron no me refiero a esa donde donde de esa gente aqui esta fuck ya era colombiano esta muerto esta muerto esperate que pueden caer las llamas no me marco a nadie no oh fuck mierda diablo esta muerto esta muerto tu que le cae llamas si 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 henry cubre tu perdon cubre tu cubre tu buena 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 una vez ok en el techo en el techo como va esta llegando el techo vamonos 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 por arriba mejor vamos a ver si se suban aqui suban aqui suban aqui usamos bueno p relationships femenino vamos a ir wes voy a ir si no se donde o tiramos Sí, ¿para dónde? Eh, buena pregunta Vamos a meterlo aquí en esta cárcel En la cárcel modelo de Najayo Es que no podemos ir por el medio Eso estamos claro Vámonos para verde Una, dos, tres, nos tiramos Oh, fuck, fuck, fuck Taten de aterrizar bien Escucho gente aquí Diablo, pero ustedes Ustedes cayeron para allá abajo Oh, no, sal ¡Sale aquí! Esta maldita ventana del diablo Ay, coño, que maldita mierda Diablo, ya no hay, ya no hay vaina Ustedes hay que revivir Oye, found an aid station Mary, puedo caer a mi lorado Ay, Dios, llegó Carl Diego Les ¿Qué es eso? No, yo no me loco Y yo no me loco Diablo, coño Bueno, voy a tirar uno más antes de partir ¿Quién es el pari líder? ¿Que tú te estás muriendo de qué, Les? ¿Por qué tú te estás muriendo, Les? Si tú estabas dando brinco en un TikTok ahí ¿Qué es lo que tú me decías? Ya llegó el chapote Mañana a la misma hora, Campeche, vamos a darle a Gelo, ¿oíste? ¿Está todo? Soporto ¿Oíste, Campeche? Sí, 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 soporto, soporto Le voy a decir a Par de Pan a ver si quieren unirse al club ¿Pero qué yo soy guana? Chapote, es que tú estás muriado en el juego Yo voy a Campeche Yo estoy yendo a Chapote Ah, espérate, que es Henry, ¿te oye? Ahora sí o escucho a Henry, vio Ahora sí Deja a ver, es que el moncho no hay jugo a lo que se hace Pero, pero vámonos para la vaina de Microsoft Oye, eso es por qué, qué estúpido Dime ¿Cómo fue la vaina de Microsoft? ¿Cómo fue Henry? Eh, vámonos para el chat de Microsoft Tú lo tienes, Chapote Eh, ya, vamos a tirar a Henry ¿Va a jugar este último, Jerry, que va a jugar? Sí ¿Va a irte, Campeche? Dime Mañana, Jelo, a la misma hora ¿Está todo? Ah, ¿y el Campeche no va a jugar? Después de, después de esta, esta es la última ¿Ah, esta es la última? ¿Lo hicimos, no? Este, digo, vamos a darle la última Este dijo que, este dijo que soporta a Chapote Yo, yo, yo soporto Halo, yo soporto Halo mañana ¿Y tú, Juanma? Yo, está todo Dale, dale, está acá Está todo ¿A qué le doy entonces lo mismo otra vez para cerrar? Eh, lo que ustedes quieran, lo que ustedes quieran Oh Va a poner grande para morir dos segundos Jeje Diablo, a mí me gustaba el Reverse en Caldera, loco Diablo ¿Para qué quitan esa vaina? Ya no está, lo quitaron Yo no entiendo, loco El de Caldera, ¿no? Lo quitaron El de Caldera se jodió Sí Siguen lloviendo ¿Pero qué? O sea, ya hemos podido jugar a Caldera con el Mini No No, eso era lo chulo Ese era chulísimo El de Caldera está más bacano que este Mil veces Ese mapa fue que me puso a jugar a Caldera de nuevo, el Caldera ¿Cómo? Lo quitaron, hicimos un temango Quédate ahí con papi Quédate 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 Papi No, él está allá abajo, Juanma ¿Qué fue? Él no está ahí contigo No, él está ahí afuera Sí A ver, bájale un punto al aire, que me estoy oficiando, la niña cerró la puerta Oye, cruz, ponme un pie Está oficiando el frío No Él dijo que le baje un punto, o sea, que lo ponga más frío Que él tiene calor Sí No Oye, tenés que... No, cuando no tuviese aire, es que está frío No, pero tú sabes cómo es, bajándole, se pone más frío El jugador El jugador, papá De los primeros... ¡Eche el jugador! Que fue esa vaina... El jugador, esto es en el stream de que... Explícame Los muchachos me mandaron Mira JuanmaTV De los primeros streamers En ayudarme Nunca lo voy a olvidar Si, yo tengo Battlefield Yo lo acabo de hacer Todos los días Juego uno diferente Un chulo diferente Yo soporto Yo, yo, yo Aunque sea con Pirapiedra Lo tiene Yo quiero Yo quiero Yo soporto Yo soporto Yo soporto La tengo en Play 5 Yo puedo jugar con ustedes Yo creo que si Yo creo que si No se Si, si Tiene crossplay Tiene crossplay Eso hay que preguntar A Jerry Jerry, ¿verdad? El que es Sony Pero, ¿cómo uno agrega? ¿Cómo uno agregaría? Porque si Si tuviera el PlayStation Discord Pero Por la plataforma Por la plataforma Ellos tienen su plataforma De 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 Mañana le damos en local Pero antes de yo irme hoy tengo que echar un conversado con ustedes. De cuáles son las cosas que hay que hacer en una primera cita y que no hay que hacer. Claro, está bien. ¿Qué hay que hacer? Lo mismo. Lo primero es cero pica pollo, eso es lo primero. Nunca ni jugó cien por ciento, nunca. Pero, 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 mi el Luciano, el competente, llevó a la mujer a una fritura y ya está preñado y está casado y de todo. Pero vamos, vamos a evitar. Vamos a darle un poco más de altura a esto. Vamos a ganar esta gente. Si ganamos esta otra. Novatos nivel dios acaba de donar 500 bits. Novatos nivel dios. Novatos nivel dios. Novatos nivel dios. De donde tú eres, novatos nivel dios. a los dos y un solo tiro a las cretas que duro santiago siri in the house santiago siri papá gracias mi hermano salud te lo agradezco en el alma que está apoyando el crecimiento de este canal carla gamer haciéndole competencia pero no te quedas porque ya tienes el permiso para salir y que por cierto ganamos y ese permiso se va a revocar vamos a ganar muchachos vamos a quitar el permiso claro le voy a quitar el permiso si ganamos bueno vamos a ganar por carla vamos a darle así no me ay estos muchachos vamos para el culito para el culito del mapa para el culito del mapa vamos arriba siempre arriba siempre arriba que veo armas buenas mira mira ese bastardo mira donde va cuando esto iba eh bastardo helicóptero hay cuidao 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 esperate esperate agarra porque no perteche que haya cbondo acaba de tirar mil beats ahit ohisit hizo asi novato nivel dios que te pasa Gracias Solo quiero matar gente ahora Nosotros estamos en el círculo Cala ya, no le caiga atrás No le caiga atrás No le caiga atrás Vamos a entrar aquí Aquí fronteando esta gente Están fronteando como la discoteca aquí La velita, la velita, la velita Dime, dime, Juan Uff, esa es la mía Toma toma mi cuarto, toma mi cuarto Extra cash Ibrae Anda, diablo Ah, pero que tenga Hay especiales, hay especiales No me di cuenta No me di cuenta ¿Dónde que está? ¿Dónde que está la mierda esa? Cuidado, cuidado, cuidado ¿Dónde? Stock up, get set Por aquí ¿Qué compro, qué compro? UAB UAB ¿Qué más? Ya, no, mamá Tengo cuatro mil Tira el UAB O todavía, no, todavía Compré el caje bala Diablo, por favor, necesito La puedes tirar aquí, mira, la puedes tirar ahí Voy de esta parte Para las de blindaje No, caje bala, caje bala No, no, yo lo que compré fue Anda, diablo No, pero Juan fue quien dijo que compró caje bala ¿Dónde la tiro? Aquí, aquí Aquí, ven, aquí Buena, buena, buena Ahora sí, papá Ahora sí Enemy UAV, sobreano Dímelo, nada, ¿por qué te lo va a tirar de mañana? Friendly loadout drop on the way Ay, sí, papá ¿Dónde fue? ¿Dónde lo tiraron? ¿Dónde lo tiraron? ¿Dónde lo tiraron, al Lolao? ¿Eh? No había comprado el lorado. Oh, Dios mío. No puede ser. Gas está cerrando. El novato nivel Dios abrió la llave. ¿Qué? ¿Cuánto? Yo gasté todos los cuantos pensando que yo lo había comprado. ¿Cuánto está tirando el novato nivel Dios aquí? Yo no lo había comprado. Yo gasté lo que tenía. Yo que lo tenía solo. Oh, shit. No hay que ni sepa a dónde coger. Venga pa' acá. Guíenme. Gracias, novato nivel Dios. Que de novato no tiene nada. Oh, shit. Diablo, diablo. Oh, espérate, espérate, espérate. Te voy a dar un toque. Ahí vienen. Ahí vienen. F***. Sigue, sigue, sigue. ¡F***! Están puchando, están puchando. ¡F***! Espérate. Voy para allá. Voy para allá. Ahí uno está el camión. ¡Oh, shit! Espérate. Vienen para acá, vienen para acá. Debo atirar un ataque aéreo. Espérate. Si me puedo grabar bien en este techo. No puedo. Voy para allá. ¡Ahí! Ah, no, yo ahí vi. Esto, yo ahí vi. UAV enjuntos en el A.O. ¡Oh! ¡F***! ¡Míralo ahí, bolito! ¡Oh, f***! ¡Agarren esta, cuño! ¡Agarren esta! Me vienen por arriba. ¡F***! ¡Ahí uno ahí arriba! ¡Diablo! ¡Uf! Hoy han llovido los speeds. Gracias a Carla Gamer. Innovato nivel Dios, señores. ¡Nadie me llega! Voy para allá, voy para allá, voy para allá. ¡Diablo! ¿Puedo caer en el loadout? Voy a poteta. ¿Puedo caer en el loadout? Yo creo que sí. Saco el escudo de una vez. Y le llego. Ahí hay, alentro, alentro. ¡P***, p***, p***, cae! ¡P***, p***, p***, p***! ¡Uf! Ok, esto está fuerte. Voy para donde ustedes. Esos tigres, esos tigres están ahí cambiando. ¡Diablo! ¡Uf! ¡P***, p***, 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 p***. ¡P***, p***, 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 p La puerta tiene que tener que comprarlo ahí, ¿eh? ¡Bárbaro! ¡Meop! ¡Otra, pobre! ¡En la bajadita! ¡No entiendo a nadie! ¿Yo me quedé en el aire entonces donde caigo? ¡Vamos a caer aquí! ¡El soldado enemigo viene! ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dos mil trescientos ochenta y cinco bits! ¡Carda! ¡Te pasate! ¡Bárbaro! ¡Y! Novato nivel Dios, dos mil bits. ¡Se pasan! ¿Qué fue que me dio? Es que tú le has apuntado a un parate No, pero es que ya se movió Yo no podía dispararlo porque se movió Eh, diablo, ¿dónde caigo, loco? O sea, sí Esto está feísimo No puedo caer en los down Vamos para Ay, mira este Mira esa porquería, loco No, hombre Bueno, Carla Tú sabes que tú no me compraste La salida Se ganó en el juego Mierda Voy a jugar otra porque ni modo Tengo que jugar más Dale, dale otra vez No, 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 no No se puso Algo No, no, no No, no No, no 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 ¡Oh, Dios! ¡Qué día! ¡Qué día para ganar en Campaiche Gaming! ¡Campaiche! ¡Deme! ¡Deme, dime, Juanma! ¡Gracias a probar un warm-up! ¡We'll be deploying soon! ¿Qué es la gente? ¿Le merecen un aplauso? ¡Pero claro que sí! ¡Un aplauso ahora mismo! ¡Merecen! ¡Carla y novato nivel Dios! ¡A de alzado! ¡Drappin' in! ¡Arm piped! ¡Fostile droppin' into the area! ¡Watchin' mirar! ¡Roy, taking fire! pero no lo que va ahi 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 El Kobe, el Kobe se están rodando You are done warming up. Stand by for deployment to the warzone Woof No me voy. Ok, chicos, vamos a hacerlo, el botón está aquí, vamos a hacerlo No hay nadie aquí Enemio UAV en la cabeza Mira, mira, aquí hay Sniper para que le guste ese tipo de prácticas Ah, yo, yo, los fracos de vista, vamos para allá Ese tipo de prácticas Mira el chopper, mira el chopper, para llegar con comodidad No sé, ¿qué tú dices? ¿Qué tú dices? El helicóptero tiene 12-4 ¿Le pusieron patel en hoja? Diablo, aquí no respetan ¿Cómo tú lo viste? De verdad, 12-4 Pero aquí no aterrizaron, gente, ¿cómo va a tener 12-4? Fue yo que lo puso Ah, fuiste tú Fue yo que lo puso Si nos dan un tiro ahí, ¿tú sabes qué? Mierda Ok Si nos dan un tiro ahí, ¿tú sabes qué? ¿Cómo que lo explotaron? Yo no sé No, está bien Era una trampa Si, pero no... Yo no creo que venga gente para acá Este es para andar, este es para... Es más malo que coge lo ajeno, el diablo El helicóptero El helicóptero El helicóptero Esta es la que me gusta así, pero que tengo dos que me gustan Y esta también para tirar de cerca Vamos a dejarla ahí Aunque no, vamos, vamos Vamos a cambiarla por esta ¿Dinero? Toma dinero Cero pesos No tengo nada Yo tengo 800, voy para allá Ah, aquí no hay tienda, qué lindo Bueno, vamos caminando Vamos caminando Un sniper Ah, no, sí Es un sniper Duro Vamos al... Vamos dando, vamos dando Que no agarre la vaina ahí, está, vamos dando Vamos a hablar Me fuimos a pie, nos fuimos a pie Nos fuimos a pie Te loco Estamos en tierra No estamos tan lejos, vamos Lo tiro, lo tiro Tirado Uy, tenemos gente al frente que han pechado en esa casita Sí, 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 sí. Le damos lo suyo. Va a salir yo creo. En la segunda. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos juntos? Vamos para allá, vamos para allá. Vamos. Vamos a darle lo suyo. Vamos, vamos con los táticos de Jehová. Se tiró para abajo, se fue para abajo. Se tiró, se tiró. Está en la iglesia, está en la iglesia. Ah, y ahora en la misma iglesia lo vamos agarrar ya. Está en la iglesia. No tengo bala, ¿cómo estás ahí en bala, loco? Buena, 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 buena. El pobre. Vamos, vamos para allá. Hay más gente, hay más gente por aquí. Hay más gente, aquí abajo. No hay esponja y bala, loco. ¿No hay otro JV? Mierda. No, aquí lo caigo en el jugo es lo que tú usas en el pecho. Eh, no, pero no estoy en el jugo. Vamos, vamos a adelantar, vamos a adelantar por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. O nos metemos en ese edificio. Tengo un ladrón de desplazamiento. ¡F**k! El soldado enemigo está en la iglesia. Bajate, bien. El otro está arriba, está arriba, el otro. Ok, porque... Bueno, mantiene uno de ahí. ¿Tú estás escuchando? Sí, te escuchamos. ¿Cómo fue? Vamos a coger ese lowdown, papá. Sea lo que sea. Esa es la misión. Espérate, espérate, vamos juntos, vamos juntos, vamos juntos. Señores, adelante, adelante. Vamos juntos. Voy corriendo detrás de ti. Hay una puerta de ahí. Hay gente aquí adentro. ¡Estás segura! ¡Has perdido el trato enemigo! ¿Dónde, dónde? ¿Quién es que está peleando? ¿Eso quiere saber yo? Tengo miedo por atrás. ¡F**k! ¿Qué se fue este hombre? ¡Champonte se fue adelante! ¡Champonte, tenemos que avisar! ¡Mateo, bala mía! ¿Por qué maté? ¡Estaba unido por el hombro! ¡Viva y para ahí! ¡Que viene el control que dale! ¡Aunque se quise! ¡Miren el bounty! ¡Miren el bounty! ¡Ven gente ahí! ¡Más gente! ¡Ah, f**k! ¡Ayúdenme! Dios mío, déjame que ahí no lo he dado otra vez. Señores, cúbranse, que esos tigueres están esperando. ¡Está roto, matenlo! ¡Aunque se quedó! ¡Oigtá esta en la izquierda! ¡Puede la cadena! ¡Cúbranse al cero! ¡Estás la última en tu equipo! ¡Cfiná el piso! ¡Oh, p*****! Yo no voy a bajar ahí, ¿no? ¡No, campeón, no voy a tirar ahí, no? Me fui para acá. ¡Más gente ahí, ¿no? ¡Oh, aquí, aquí, aquí! ¡Ahí, mira! ¡Mierda! ¡Cayó uno como una guanábana de allá arriba! ¡Oh, p*****! ¡Oh, p*****! ¡No m***, campeón, yo te amamos! Mierda, que ir chota No, está bien, está bien, el pasito ahí Reviven, reviva, reviva, reviva No, 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 no caigan ahí, esos tigres están ahí posicionados Dejen eso, mi Hostiles se caen en la zona de los cielos No, yo caí aquí, loco Hostiles se caen en la zona de los cielos Están ahí Coño, que está de arriba Necesito alma, necesito alma Oh, fuck Me caí, me caí Están en full campeo, señor Rinse el cerco, stock up, get set Diablo, yo con una pistolita Ahí vienen para acá Vengan por aquí, por favor Salieron ya Sí, voy para ti Coño, hay uno ahí atrás Hay uno ahí atrás, escondido En mi puerta Voy para allá, voy para allá Coño, quiero algo, quiero algo, quiero algo Quiero algo Diablo, no hay nada Voy a tener que subir Así Así Diablo Fuck it off No hay nada No hay nada Chapote, corre Chapote, corre Chapote, corre No hay nada Me levanta No hay nada Cabe me levanta No hay nada Lo hacen A dama No hay nada No hay nada Bueno, no hay nada Hay nada F**k F**k Ya Viene uno, viene uno Ahí viene uno Coño, va a caer Mierda, mierda Echa pa acá, echa pa acá Diablo, viene otro por atrás Mierda, ah no, es Juanma Diablo, buenas a Juanma Mierda, qué duro está esto Diablo, esto no mantiene nueve tiros Porquería Diablo, cojilama Ah, atrás, atrás, atrás de ti, atrás de ti, chapote , atrás de ti, chapote Buena, 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 Henry Oh, shit Motherfucker No, que maldito lío se han movido Maldito lío Hay dos, donde estaba Chapo Bueno, Juanma Allá dentro hay dos Cruzando para allá, Juanma Juanma, luzetela Luzetela y gane esta vaina Luzetela Luzetela, Juanma Tú no más tienes eso, Juanma Juanma, mira, quédate ahí tranquilo Quédate ahí tranquilo No hay vergüenza en eso Eso es como un tabú Cambiar Eso no puede ser No, viejo Créeme, créeme que no Déjalo tranquilo, mira No, está reviviendo Debíte tirar Debíte tirar De que estaba reviviendo a otro Eso otra oportunidad menos Si Juanma Si Juanma gana Bueno Yo debería tirar otro ¿Qué dice el público? Yo creo que no Yo creo que ya está bueno Señores, gracias por participar Juanma 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 Chapote Henry De verdad, muchas gracias Fue muy ápero este stream Muy ápero Mañana de nuevo Haylo Mañana otra vez Haylo, papá Dale, tatado señores Muchas gracias Mucho Ya ustedes saben Hacemos un corillo Dale, mi hermano Carga Bienvenido siempre, Henry Bienvenido siempre Usted juega bien Gracias, gracias Ya ustedes saben Y usted es gente del chat Esa famosa salida Que lamentablemente Somos tan buenos Que ganamos Pero yo no quería Díganme ¿Para dónde que van Mis hijos? Porque me tienen que decir Por lo menos ¿Para dónde van? Quiero detalles Para no tener que mandar mi Mi sistema de inteligencia Un karaoke Un karaoke Donde se canta sin macarilla Todo el mundo ahí agrupado Cantando Echando chispero De virus Qué bien Qué buena idea Muy buena idea No, no, no Esto se jodió Que hable Ian Que yo quiero confirmarlo Tú cantas, Carla Es Carla ¿Entonces para qué vas a cantar? ¿Quién canta? Ian canta ¿Eh? ¿Quién que canta aquí? El consejo del día Yo no puedo decir El consejo del día Mi hermano Cuídense Y si me juntan Siento la voz ronca y fea No, tú tienes una voz muy bien A mí me gusta tu voz Por eso es que Como que tu stream Tu stream funciona Cuando tú empiezas a hablar Y le da para allá Porque tú tienes una voz Como que Calmadora Una voz de sabia No sé por qué El cumpleaños de una amiga ¿Y? ¿Y? De una boda salieron 40 infectados Los otros días en Punta Cana O sea Otra del montón Por cierto A ti te dio ya Si, tiene como una voz Como para dar consejo Como que te da paz Ah, con Ian en otro coro Pero qué descarada ¿A ti te dio leve? ¿Cuándo te dio? A mí me dio Y no se me fue Ni gusto Ni olfato Ni nada O sea A mí me dio una más frío Como por De un De un De un viernes en la tarde A un sábado Al mediodía Eso fue todo Después me quedé aburrido Los 15 días What the fuck Bueno Pues yo me voy a recoger Mis hijos Porque Miren la hora Pero ya ni modo Le tuve que dar Mi bendición ¿Dónde está Ian? ¿Dónde está Ian? A todo esto Que ya logró Lo que quería No sé Como que tengo un deseo De mandarle Yo tengo un deseo Como de mandar A Ian Como de mandarle Un pedido A Ian Con una hamburguesa Espero que tenga Como esto Laxante Como para evitar Esa salida No sé Yo ideando Cosa Como en Dumb and Dumber Ey Es una obra maestra Y no Dime que tú has visto Dumb and Dumber Esa obra maestra De películas estúpidas Dime que tú La habito Ian No la habito Bueno Yo le doy la gracia Carla Te pasaste hoy De verdad Te pasaste hoy De verdad No te apures Que nos vemos En la bajadita Pero le doy gracia Ya le di gracia A Juan A Juan A Chapote Bad Plata En el humor Está presente En el stream Me siento honrado También Novato nivel Dios Que se pasó ahí Abrieron la llave Y cala No te niegas Hacelo Pero no te apure Te agarra En la bajadita Entonces También le doy las gracias Como siempre A Ino El VIP Del canal Y a Point El moderador técnico Y a veces Hasta psicólogo De Campeche Gaming Le agradezco demasiado La primera persona Que se ofreció A ayudar a Campeche Sin decir nada O sea Sin yo pedírselo Y así Así es que tienen que ser Los amigos Pero nada señores Ya ustedes saben Se me cuidan Me